¿Cuántos litros de agua se han necesitado para hacer un vaquero? 10.000 litros. Para fabricar unas deportivas se necesitan 4.400 litros de agua. ¿Sabías que para hacer una sola hoja de papel se necesitan 10 litros de agua? Para producir un solo litro de leche se han necesitado 1.000 litros de agua. Y para un kilo de arroz 3.400 litros. ¿Cuántos litros de agua crees que se necesitan para producir una hamburguesa? Lo que aquí nos resulta barato, en otros lugares sale muy caro. No permitas que otros sufran por tu culpa.